Y otra vez, DJ Rodrigo Vamos arriba, una más Para el cuaderno, chicos, es que a los canales Son a los canales Humildemente, la buena gente Tiro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Miré sin marchatas porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me designaré, olvídate Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me unco a la emoción Que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Nomás Deciste lo que siento Cobijar entre mis brazos Y ya Nomás 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 Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar Voy a pensar Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel ¿Quién tonto fui? Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Ella existió Solo en un sueño Él es un poema Que el poeta Nunca escribió Y en la inmensidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Él es como un Dios Ella es como el mar Ella es como la luna Ella es como la luna Ella es como la luna En las noches de luna llena Y en la eternidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Él es como un Dios Ella es como una virgen y los dioses te enseñaron a pecar Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor La 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 ¡Yeah! ¡Ey! Arrancando el segundo juego el rock que se lorence Sin descanso perros Deja que te veas fuerte ¡Manos arriba! Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera si a otros brazos fuiste tu Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Apenas puedes mirarme a la cara Y no te salen las palabras pero yo Sé que lo di todo por tu amor No sé por qué nunca decías nada No sabías que estabas triste o enojada Y sentía que conmigo no querías nada Alguien nació y yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación, te mientes de pa' yo Saliste del amor, todos mis besos y te amo Guárdatelo bien, te lo regalo De esto ya me cansé, me sentí solo mujer Y por eso fue, que me alejé Te amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué, lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue, me tenté Barca su número y allá la llamé Ese viejo amor, que terminó pero hace bien Me perdiste mujer Lo de ella es tremendo, bailando lento Violento en la barra, cemento Se inclina arriba de la tarima Y lo baila sola, y lo baila sola Yo estoy en la mía y me mira Pero si arranco no me da cabida Dispuesta a disfrutar de alta noche Se sube a cualquier coche y su botella se quedé escorreche Y se motiva a meñármelo Bailando su canción favorita La baby me perdía de cerquita Está en busca de alguien que la toque Y yo por arrancar la gira en mi coche Le gusta líquido y fumante Ella no quiere, no yo se conforma con amantes Más de cinco botellas se tomó con sus amigas Buscando una flecha y la noche que no termina No se quiere a dormir sola Anda buscando un guacho pa' sacarlo de la joda Son siempre mi mambo, ni cabida ni la hora Pero esa noche, mi amor, voy a besarte toda Ya, ya ¿Y cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado, pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quería estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Vistiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más Y no llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó No sé Cómo hacer para decirte Lo que me enamoré De un nuevo amor Que alguien hoy ocupa Tu lugar Capia dentro de mi corazón La diez en la noche Y otra vez Yo aquí entre la espada Y la pared Debo tomar una decisión Sin dejarla a ella O a vos Sabes Cuanto yo te amé Que siempre te escuche Y aunque yo no quiera En esta ocasión Tengo que pedirte Que te alejes De un idiota Como yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar Me llame porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos Hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste Justo al tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste Mucho al tiempo Hasta a mí Hasta a mí Yo Porque yo estaba tan indiferente Otras veces distante Tan lejos No sé A lo mejor fue ella también Que siempre estaba celosa Que nunca quiso creer Fue ella o yo Fue ella o yo No sé Lo que tuvimos ya se nos fue Pudo más el orgullo Pudo menos la fe Amar Amar Es mucho más que una sola palabra Es la diaria batalla Que olvidamos ganar Fue ella o yo Fue ella o yo Fue ella Fue yo Y ya es tarde Para los dos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Fue ella Fue yo Seguimos sonando Meta papi Meta Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo de tanto daña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada A confesar A confesar Ven Ven Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Ven Quiero que seas madre de mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar Ya Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar 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 Sin mi Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya Ya No puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame un abrazo Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz que enciende en mi ser Una misteriosa mujer Tu amor sensual cuando me das Haz que mi sueño sea una verdad ¿Cómo dices? Como dices? Una canción Debo saber si en verdad En algún lado está solo Solo el amor que tú me das Me ayudará Solo para las mujeres como siempre Románticos con estilo Tu presencia marcó en mi vida El amor luce Es difícil pensar nena En vivir ya sin vos Corazón Si Dios Dame un lugar Si, si En aquel camino Por el que vas Y como cantamos Si dices Oh, debo saber si en verdad Debo saber si en verdad Que en algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Oh, debo saber si en verdad Que en algún lado estás Solo el amor que tú me das Tú me ayudará DJ Rodrigo Ya